El resultado del segundo encuentro de la empresa contra los negociantes donde DMT y Puma King estuvieron enfrentándose y sacando todo lo que podía andar ante Demonio Infernal y Fresero Jr. Tenemos que hablar definitivamente de las declaraciones contundentes de Ella Park hacia Federación Wrestling, la dinastía Andrade junto a la dinastía Flair y sobre todo Consejo Mundial de Lucha Libre si actúa y saca a luchadoras de cartelera. Todo eso y mucho más en este video de noticias de tu canal de YouTube, Producción de Lucha Vlogs con tu amigo Willobong, Cardi y por lo pronto ¡Comenzamos! Arrancamos de manera contundente y es que el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue dando mucho, pero mucho de qué hablar. Ya te habíamos desarrollado la cartelera 1 y 2 de el 12 y el 13 de junio de Hijo del Santo contra Andrade donde iban a estar alternando con otros luchadores para poder enfrentarse. En esta cartelera hubo algo que a muchos nos llamó la atención, incluso lo comentamos, lo teorizamos y lo aterrizamos que era precisamente la presencia de elementos de Consejo Mundial de Lucha Libre en dicho cartel donde se veía muy extraño y sonaba muy raro que luchadores, en este caso luchadoras, seres y estables estuvieran en una cartelera con la máxima superestrella XWWE y que está siendo difundida por AAA entre otras empresas y aparte, uno de los luchadores que encabeza la lista de luchadores vetados de la Arena México. Yo te lo comenté en algún momento, teníamos que estar al pendiente de estas dos fechas de junio, incluso yo te traje a la luz lo que fue una función en este mes que hasta el momento no sé si se concretó tal cual estaba siendo desarrollada Psycho Clown y Estrellita también en una misma fecha. Independientemente de eso, una de las partes de las campeonas de parejas de Consejo Mundial de Lucha Libre, Lluvia y Stephanie Bacquer son sacadas de este cartel donde el hijo del santo y Andrade se van a estar enfrentando de alguna manera. Esto definitivamente causó mucha molestia de las personas que ya estaban citadas a dicho cartel porque definitivamente les gustaba lo que estaban viendo. Claro está que los responsables de hacer esta función y alguna de las fanaticadas que ya tenía cita en ese momento expresaron su sentir a lo que es esta censura o este bloqueo que está haciendo Consejo Mundial de Lucha Libre con sus elementos que sí podremos llegar a entenderlo si fuera en suelo mexicano, pero al ser suelo extranjero no es como que muchos aficionados serios y estables puedan tener acceso a dicha cartelera. Al final de cuentas es algo que ya se hizo y las sustitutas de Lluvia y Stephanie Bacquer es nada más y nada menos que la ex-sexy star Dulce García y Christy Jane. Si hay alguna otra actualización con respecto a este tema o por ejemplo hay declaraciones de algunos de los involucrados yo te lo voy a estar comentando, yo quiero que me dejes tu opinión de esto aquí en la parte de abajo. Vámonos a hablar definitivamente de un acontecimiento que rompe barreras y que hace años tal vez si te lo hubieran platicado nunca, nunca te lo hubieras imaginado y es que es muy interesante ver a la dinastía Andrade y a la dinastía Flair en una misma foto pero no solamente de la mano de Andrade y Charlotte sino que toda la familia que está detrás de esta dinastía incluso el propio padre de Andrade que si no estoy mal es un luchador ya retirado y el padre de Charlotte Flair en una misma foto es una imagen que podríamos decir que pasa a la historia porque une a dos culturas, une a un mismo deporte pero que evidentemente está en contextos diferentes podríamos mencionarlo como dos leyendas del deporte, una de México y otra de Estados Unidos y sobre todo es muy curioso ver a Ric Flair con lo que es la tercera o cuarta generación de la dinastía Andrade y el impacto que han causado estas imágenes no podemos pasarlas desapercibidas y más cuando la propia Charlotte Flair en este momento ya adaptó lo que eran los movimientos de Andrade dentro de la WWE para ella estarlos utilizando arriba de un cuadrilátero también esto es algo muy curioso y que incluso te podría decir que la empresa de los McMahon podrían prohibirle hacer a Charlotte en televisión para que no publicite o para que no difunda Andrade el ídolo lo que sí hizo es publicar todos estos clips donde Charlotte estaba usando sus castigos y los estuvo difundiendo precisamente porque está orgulloso de que la reina ingobernable ahora sí porte este estilo que en la empresa la propia Charlotte de Andrade sugirieron para que fuera llevado a una historia dentro de la pantalla al final de cuentas si hay alguna otra actualización con respecto a este tema también te lo vamos a estar comentando vámonos a hablar un poco de lo que es el tema de Federación Wrestling y es que el día de hoy jueves subió lo que es un comunicado donde difundía lo que son sus espacios para que empresas pudieran publicitarse lamentablemente este primer comunicado tuvo un error de fecha por lo cual esto hizo que la opinión se hiciera presente y empiezan a destacar y a salir los comentarios que argumentan que Federación Wrestling todavía es una empresa muy amateur precisamente por errores o situaciones que ha estado atravesando y sobre todo estos comentarios están reforzados una vez que L.A. Park hace eco de manera negativa en su Twitter Adolfo Tapibarra ya se estaba tardando en hacer polémica en hacerse presente y oh ya lo está haciendo de la mano de Federación y es que lo que hizo L.A. Park fue responder de manera muy tajante y muy contundente a una pregunta que un aficionado le estuvo haciendo donde menciona que Federación Wrestling es una empresa que no tiene palabra claro está se expresó de manera mucho más detallada en este texto que le dedicó y aquí es donde nosotros nos preguntamos ¿qué habrá pasado entre L.A. Park y Federación Wrestling? para que el señor Adolfo Tapibarra se esté expresando de esta manera será alguna cantidad de garantía, será alguna fecha o incluso será que lo que se le prometió aquí fue un espacio para tener rivalidad exclusivamente con Rush el Toro Blanco y todo eso cambió una vez el ídolo Andrade estuvo saliendo de la WWE una vez empezó a tener una alianza no formal con Rink of Honor y bueno todo esto que ya estamos viendo incluso te he de mencionar que cayó en mal momento la salida de Diamante Azul de esta función porque todo se empieza a mezclar y una vez que cometieron este error en su comunicado hace que definitivamente la gente aflore y esté un poco en contra de lo que está haciendo Federación Wrestling en este momento aún así te lo aseguro una vez llegue el 19 de junio tú vas a estar pendiente de lo que está aconteciendo y evidentemente yo también te lo voy a estar comentando vamos a cerrar este video con un acontecimiento fresquito y es que se vive lo que es la función de IWRG del día de hoy jueves donde teníamos que estar al pendiente de dos luchas especialmente la de Hijo del Espectro Junior contra Hijo de Fishman por el título Junior de Juniors y lo que es la revancha de la empresa contra los negociantes evidentemente las cosas estaban muy calientitas después de que en IWRG un aficionado atacó a Diamante Azul y terminó con la peor parte de la historia y también tenemos que estar al pendiente de este reto que se formalizó una vez Hijo de Fishman logró demostrarle a Hijo del Espectro Junior que podría ser un ratador creíble para ese título vamos a comenzar precisamente hablando de este encuentro que fue una lucha que empezó de manera muy clásica a un estilo cero y estable llaveo y contrallaveo y que poco a poco fue subiendo de tono no abusando de lo que es el concepto de sin reglas o un estilo que tú podrías denominar como 3 veces estelar y al final de cuentas creo que esta lucha gustó y sobre todo tengo que resaltar la manera en la cual terminó con un Canadian Destroyer desde el esquinero que fue un final muy creíble para que el Hijo de Fishman perdiera esta oportunidad donde buscaba ser el nuevo campeón Junior de Juniors queda más que claro que Hijo del Espectro Junior con lo que es esta primera defensa de ese título es un campeón creíble y queda más claro también que es uno de los mejores luchadores que en este momento tiene IWRG y de todo el sector independiente vamos a ver cómo finaliza esta rivalidad porque Hijo de Fishman amenaza a Hijo del Espectro Junior con que esto no ha acabado aquí y se van a topar nuevamente por otra parte lo que es la lucha de la empresa contra los negociantes empezó de una manera muy polémica desde su comienzo y es que apenas entraron los negociantes atacaron a la empresa solamente para ser interrumpidos por Black Terry que en la última función donde este aficionado atacó a Diamante Azul el propio Black Terry fue uno de los que sufrió este tipo de intercambio de golpes porque el propio Diamante Azul golpeó directamente a Black Terry como parte tal vez de una historia y que quiero ver dónde termina todo eso al final del día las palabras de Black Terry se la pasaron por el arco del triunfo porque este encuentro fue un encuentro al que ya estamos acostumbrados en este momento de la mano de Diamante Azul y todos los involucrados se salieron del ring hubo sangre agarraron las mesas de los invitados o de la fanaticada agarraron las cervezas y bueno lo que sí hay que destacar de todo esto es que IWRG se puso las pilas porque ahora sí que reforzó toda la seguridad que había en la arena incluso sé decir que el señor Marco estuvo presente durante todo el desarrollo de este encuentro que lamentablemente para algunos terminó de nuevo como un empate después de que llegaran al tiempo límite de 20 minutos o que el referee reaccionara después de un golpe con una mesa en la espalda no se supo cómo explicar esto al final del día siguen protegiendo tanto a la empresa como a los negociantes para que en este momento sean la creme de la creme del aspecto independiente y de IWRG y que a esta rivalidad se le pueda seguir sacando frutos lo que hay que destacar de todo esto es que después de este encuentro no hubo declaraciones de ninguno de los dos equipos por lo cual tenemos que estar al pendiente de las redes sociales de todos los involucrados para ver ahora qué nos van a decir tenemos una cita para el próximo domingo donde Tejano Junior y Supernova se van a estar enfrentando ante los negociantes y lo que va a hacer este viernes 28 de mayo los negociantes y Blue Demon Junior se van a estar enfrentando ante la empresa y un luchador sorpresa que en este momento seguimos teorizando que va a ser el propio Sam Adonis vamos a ver si nos sorprenden con alguna sorpresa seria y estable o con otro tipo de sorpresa que pueda revolucionar lo que es este deporte también te he de mencionar que tenemos que estar al pendiente de las fechas de el 28, 29 y 30 de mayo porque en estas fechas Fresero Junior tiene múltiples presentaciones incluso te he de adelantar que posiblemente no se presente ni en Tijuana ni en Mexicali como ya te lo había expuesto en algún otro video anterior y vamos a ver si esto afecta de manera positiva neutral o negativa a este luchador y por último también tenemos que estar al pendiente de las declaraciones de Diamante Azul específicamente con lo que es el caso de su salida de Federación Wrestling porque en su Instagram estuvo a punto de revelarnos por qué no se pudo presentar en Federación Wrestling por lo cual iba a ser alguna declaración polémica pero de la nada empezó a divagar con lo que es su respuesta y dejó muy en claro que él no le tiene que pedir permiso a nadie para poder presentarse en cualquier lugar y remató con lo que es una rifa de una máscara precisamente en la función del 28 de mayo donde se va a estar enfrentando de nuevo a Blue Demon Junior entonces se viene un fin de semana polémico si viene un fin de semana donde la empresa y los negociantes van a dar mucho de qué hablar y evidentemente yo te voy a estar comentando todos esos acontecimientos una vez sucedan por el momento y sin más que decir yo me despido de todos ustedes mandándoles un gran abrazo del tamaño de Super porque mi nombre es Willobong Hardy y claramente estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs recuerda suscríbete comparte y dale like a este video apúrate a todas y cada una de mis redes sociales las cuales están aquí en la parte de abajo y sin más que decir por este instante yo sensual sigilosamente me despido muchas gracias y hasta la próxima adiós